Ronil 15-02, van a, llevan un ritmo muy rápido, considerando, estamos hablando de 3 minutos por kilómetro, este es un ritmo para 2-6, Antonio, es un ritmazo, es un tiempo rapidísimo, y ahí vamos, ahí está justo Héctor Garibay de Bolivia, dos kenianos, y por ahí seguramente debe venir algún otro etíope ahí metido en el pelotón, pero es un ritmo rápido, este ritmo definitivamente va a ser muy difícil que lo mantengan hasta el kilómetro 21, tal vez después de Insurgentes estaremos viendo ritmos por ahí de los 3-10, 3-15 por kilómetro, el boliviano número 24 se ve súper bien, ahorita vamos a ver quién es, pero bueno, pues ahí se ve el grupo compacto. Es Garibay, es Garibay, es Garibay, ese es Garibay, está, pues sí, ahora sí que acompañado solamente de africanos. Kenianos, Antonio. Sí, 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 se quedaron nueve en el grupo puntero, nueve en total, pues está rodeado de africanos y prácticamente de kenianos en este recorrido Garibay, vamos a ver si puede mantener el paso y el ritmo con ellos, Kilimo es el que está ahí adelante, Garibay trata de pegarse justamente a Kilimo, ahí viene Langá también, viene Kiproch, son los que están al frente. Garibay, es Garibay. Garibay está pasando el kilómetro 20 entre el 20 y 21, ahorita están, están, digo, entre el 17, 18 por ahí hubo un leve ascenso, yo lo que veo es que este Garibay tiene muy marcados los músculos de corredor maratonista, se ve agresivo en su competencia, lo cual acuérdate que el lenguaje corporal es fundamental en un maratón, tú desde el momento en que te ves, en que te intimidas a tus contrincantes. El que, el que, ahora sí que un latinoamericano esté ahí, este, representándonos, Antonio. Y de manera realmente muy, muy espectacular, se ve, se ve bien Garibay, se ve fuerte, vamos a ver, le ha sacado ya una, una distancia importante, se ha despegado 23 segundos de Kiproch, Langat está, pues, un minuto atrás, prácticamente, un minuto cuatro segundos atrás. Él sabe que tiene la marca, tiene el triunfo y sabe que tiene la marca también, así que se va a llevar el premio de primer lugar y se va a llevar el bono de romper la marca en la historia de la maratón, en su edición número 40. Vean el rostro por parte de Garibay, ese rostro lo dice absolutamente todo. 2-0-8 con 22, se está terminando la competencia, es nueva marca, es marca de la maratón internacional de la Ciudad de México, es Héctor Garibay de Bolivia, ha hecho un trabajo increíble, una carrera formidable de Garibay. Y tuviste razón, Antonio, dos minutos más rápido. Sí. 2-0-8 con 23, es un tiempazo, es un tiempazo para la altura de la Ciudad de México, la verdad es que, mi respeto es. Con un tiempo histórico, récord histórico del maratón, récord de ruta, 2-0-8-23, desde Bolivia, Héctor Garibay Flores. Gracias.